¡Suscríbete al canal! 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 Coño con el bicho, ¿eh? Madre mía, si no lo hemos quitado de la mitad Me dan al lugar de origen Joder Eh, pero ahora está subiendo la lava Vale, sube cuando se mete debajo Hola, Hawk Hola, Hawk Hola, Hola, Hawk ¿Quién habla? Hola, Hawk Hola, Hawk Tía, casi me manda al quinto, coño Hola, Hawk Hola, Hawk Unos putos pájaros, ¿eh? Hola, Hawk Disconnected Venga, venga, sí, señora Las del polpo Cuidado, la lava está subiendo ¿Qué? ¿Qué? Ahí va Ahí va ¿Qué es eso? Yo, un arma ¡Ay, es la mía! Yo tenía una que era igual Yo tenía una que era igual Esa es la maldita, no puedo correr, pero meta las de Dios Sí, sí, ¿a que sí? ¿Qué coño se ríe así? Míralo, míralo ¿A dónde va? ¡Ay, me lo tira a mí! Bueno, se está cabreando el bicho ¡No! 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 Sube, 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 sube ¡No! Tiendo ¡No! 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 Venga a poner Más ¡Muy duro! ¡Joder puta! ¡Ya se va! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A la lava! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Cabula, hostia! ¡Está un brutal! ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Ya! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡El hijo puta del día! ¡Venga, venga, venga! ¡Ha caído, ha caído, ha caído! ¡Ahí está! Son asuntas de Lidia o que? Que destaca, se sale! ¡Sigue disparando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿Pues que es esto? ¡Penito! ¡Muy buenas! ¡Buah! ¡Buah! ¡No le deis! ¡No le deis! Nuevo modo de recorrido Desbloqueado, buscador experto Que no te interesa tocar esto ahora Que no te interesa tocar esto ahora Que así la palmo allí Oye, Lilith ¿Dónde os habíais metido hace 5 minutos? Busca cámara, si no fuese por ti estaríamos todos muertos Creo que... Es su forma de decir que hemos ganado ¡Ah! ¡Lo he pillado! Espero no volver a hacer nunca más Esta jodida de a mí Ha sido un placer, alienígena de mierda ¡Oh! ¡Eso ha acompañado tu canal! ¡Pero! ¡Costia! Ja 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 ¿Sabéis lo que eso significa? Si Borderlands 3, 4, 5, así hasta el 20 Un descanso para los malvados Mola Y ahora recorre todo Ahora es algo de aspecto bueno Hay que comerse los créditos No lo puedes salirte Y no hay nada, ni un claptrap Nada, solo ponen concept arts Que guapa la canción, ¿no? Si No tengo la música Una merecida canción después de todas estas horas de juego Si Y sin copyright, a ver si es posible Si